Buenas noches a todos. Lo primero es felicitar al equipo que ha conseguido crear TEDxLucentum y, sobre todo, invitaros a que, por favor, que sigáis, que haya más TEDxLucentum en Alicante, que nos viene muy bien y yo me siento tremendamente orgulloso como alicantino que este esté aquí. Y, por supuesto, muchas gracias por invitarnos, por invitarnos a contaros un disparate y una locura que fue lo que nos dijeron que pretendíamos hacer el día que empezamos a hacer el proyecto, que se ha hecho realidad, para no dejaros con la incertidumbre, y que viene dentro de un contexto de vida en el que se combinan, fundamentalmente, el desarrollo profesional, en concreto mío, la creencia en el mundo de las asociaciones en general y mis circunstancias personales familiares. Yo, desde el año 73, que empecé a estudiar informática y empecé a trabajar en el 78, me he dedicado a todo lo que es el mundo de la tecnología, sobre todo lo que es el mundo del software, sigo dedicándome a eso, trabajo en una empresa en la que nos dedicamos a desarrollar software y en este mundo, como os podéis imaginar, pues he tenido una atalaya de privilegio, porque la informática de 1978 con la informática del 2014 pues ha cambiado algo, estamos en otro sitio, con otras cosas, y fundamentalmente, pues, hay, yo creo que la gran revolución que se ha producido en el mundo de la informática ha sido la socialización de la tecnología, los teléfonos móviles que tenéis en vuestros bolsillos, o las iPads o las tablets, por no decir marcas, no os podéis imaginar lo que tenéis con respecto al 78, o sea, no lo podéis ni imaginar. ¿Qué es lo que realmente al final la socialización tecnológica nos ha llevado? Pues también nos ha llevado a una cosa muy importante que ha sido al marketing, a la comunicación, y es que esto se ha convertido en una explosión social en todo lo que ha sido el mundo de Internet. Y os lo dejo ahí. Con lo cual, digamos que hay una parte importante de los que nos dedicamos a la tecnología que hemos tenido que ver algo con el, o que tenemos que empezar a ver algo con el marketing y la comunicación. En el mundo asociativo, pues, yo no os voy a decir lo que soy, no necesito hablar de mí, pero sí que estoy muy involucrado en lo que es el mundo asociativo, y esto me ha permitido, pues, conocer a personas absolutamente entrañables, que es lo que más me ha dado el mundo asociativo, que ha sido la capacidad de relación y de conocer a personas fantásticas. Una de las personas fantásticas que yo he conocido, que fue presidente de los jóvenes empresarios de la provincia de Alicante, después de la comunidad valenciana, y llegó a ser presidente de los jóvenes empresarios europeos, que es Iván Sempere, pues, un día, no os voy a desvelar la otra parte, porque si no vamos a llegar demasiado pronto a la parte familiar, y me empieza a hablar de pensamiento divergente y de creatividad, y yo le digo, pues, que me deje en paz, pues, porque ya tengo bastante, que no quiero pertenecer a ninguna secta y que vamos a dejarlo, pero él insiste y me cuenta que hay tres tipos de extractos que tienen pensamiento divergente y que tienen una capacidad de creatividad que no es habitual en, digamos, los convencionales. Entonces, si queréis, muchos de nosotros somos convencionales y os hablo de los menos convencionales. Los primeros no convencionales son los niños. Yo tengo la suerte, en este momento, de tener, tengo cuatro hijos, pero con los que vivo ahora son tres, uno tiene ocho, otro tiene diez años y otra niña de trece años, y entonces, pues, estoy disfrutando de lo que es el pensamiento divergente. Y os voy a contar ya de qué es, un ejemplo para que ya vayamos despejando lo que es pensamiento divergente. Mirad, pensamiento divergente es, os subís con un niño de seis años a un ascensor y tenéis la desgracia de que el ascensor se para en el quinto y en ese momento entra el vecino del quinto y el niño lo mira, está cogido de ti de la mano, te mira, lo vuelve a mirar y te dice, oye papá, este es el capullo del quinto que dice mamá y eso estás metido en una caja donde a ver cómo sales de allí porque todavía te quedan tres pisos hasta llegar y salir. Pues esto es pensamiento divergente, es decir, nosotros, mi mujer que está aquí conmigo y yo, lo que hacemos es que a nuestros hijos los estamos educando para que cumplan una serie de normas, para que piensen de una serie de formas, les vamos diciendo lo que no puede ser, los empezamos a condicionar, es decir, los metíamos en tu caja que decías que había que salirse, pues eso es salirse de la caja, los niños están fuera de la caja y los vamos metiendo en la caja primero porque empezamos a tener experiencias y cuando tienes experiencias ya empiezas hasta el condicionado y sobre todo porque los educamos, porque si no los educamos también los creamos raritos y nadie puede vivir rarito o por lo menos muy rarito, limitadamente rarito podemos vivir. Mirar, otro estamento que hay de pensamiento divergente son las personas muy mayores. Me decía el otro día José Ramón y me dio una buena idea que os contara lo que es el pensamiento divergente de unas personas mayores cuando nos vamos haciendo mayores empezamos a decir absolutamente lo que nos da la gana ya no nos cortamos y al que hay que decirle que es un imbécil se lo decimos sin ningún problema. Pues me dio una idea que era oye, imaginaros ahora al revés, es decir, yo con 90 años con mi hijo y que entra en el ascensor el tío del quinto pues le digo hijo qué razón tenías que este capullo aquí todavía sigue más capullo porque ya tiene 90 años como yo. Pues esto es otro de los segmentos del mundo que tienen pensamientos divergentes. Y aquí es donde está el otro término de asociativo nosotros en nuestra familia tenemos unas personas que son especiales tenemos una niña de la niña de 13 años que tiene una discapacidad extrema y hemos estado trabajando y trabajo y estoy colaborando en concreto con la Asociación Prodeficientes Psíquicos de la provincia de Alicante y estoy muy involucrado que son los deficientes psíquicos. Los deficientes psíquicos y os digo este término y no lo voy a repetir porque simplemente son personas distintas a nosotros nosotros somos convencionales y eso son personas especiales pues estas personas tienen una capacidad creativa y una capacidad de pensamiento divergente que los hace ser absolutamente extraordinarios. ¿Y dónde está el truco de todo esto? Pues mirad a estas personas hasta ahora las hemos estado ocupando en fregar en limpieza en jardinería en copistería en temas de trabajos de manualidades y lo que se nos ocurrió fue que fueran consultores de creatividad es decir lo que se nos ocurrió es crear una empresa donde los consultores y los talleres de creatividad estuvieran al 50% por personas convencionales o vulgares es decir nosotros y el otro 50% fueran personas muy especiales dentro del mundo de la discapacidad son bastante parecidos a nosotros es decir nosotros para conseguir tener ocho personas que tenemos en este momento en nuestro equipo hemos tenido que hacer más de 100 entrevistas con lo cual en fin los que estamos aquí si nos hacen para hacer algún trabajo una entrevista no creo que más del 8% demos la talla en concreto para eso que nos van a buscar por lo tanto no son diferentes son absolutamente convencionales como nosotros lo que sí que se está creando en este momento en el mundo de discapacidad es un exceso de expectativas a las familias de que todos pueden hacer de todo y digo esto para que como una llamada de atención de que nos pongamos exactamente en donde estamos y que pongamos las cosas en su sitio bueno pues insisto lo que vamos a hacer es enseñaros unos vídeos con lo que hemos logrado que es componer talleres de creatividad para empresas en temas de marketing en temas de comunicación en temas de creación de marcas en temas de creación de producto en temas de de comunicación en en hacer branding en hacer cualquier cosa desde el punto de vista organizativo que quiera una que necesite una empresa nos lo somete y lo que hacemos es aportar ideas y os vamos a poner un vídeo donde el producto final que hacemos es la obtención de un producto que no existía os enseñamos el primer vídeo no es este no 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 este no es no no este sí este sí thank you al conocer las actividades de vuestra fundación y por otro lado tener una sección nueva dedicadas a galerías jóvenes fue la idea de hacer un mueble específico para ellos no que se saliera de la mesa y las sillas tradicionales de la feria pensábamos que en este que en este banco van a estar más cómodos y van a mostrar otra manera de hacer galerismo todo este taller de creatividad que habéis hecho con otras empresas nos animó habéis involucrado a mucha gente en este proyecto y el resultado es fantástico yo creo que les va a gustar tanto a las galerías como a la gente que visita la feria en la fundación hemos diseñado un banco para una feria de arte se llama ARCO han venido tres profesionales muy importantes a explicarnos cosas del mundo de arte para ayudarnos un día vinieron los campinteros queríamos que eran nuestros compañeros del taller donde hace los muebles pero no eran cubanos y nos dijeron que hacían obras de arte eran artistas nos enseñaron todo lo que hacían y nos gustó mucho también vino el director del museo Thyssen llamada Guillermo Sorana y nos enseñó todos los bancos de todos los museos había un montón diferentes algunos muy raros y nos explicó la razón de tantas diferencias fue muy divertido y el último día un arquitecto llamado Andrés Jaque con pajarita porque quería parecerse a los arquitectos antiguos nos pasé por la fundación hicimos fotos y luego dibujamos viendo las fotos que habíamos hecho salieron dibujos muy bonitos y lo pasamos fenomenal cuando estuvimos solos entre todos pensando diciendo lo que se nos ocurría y dibujando conseguimos hacer unos bancos muy bonitos los señores de Alco han elegido uno lo han hecho nuestros campinteros los que sí que están en nuestro taller y ha quedado precioso muchas gracias a Alco por querer que les diseñemos muebles y muchas gracias a nuestros amigos los campinteros Guillermo y Andrés bueno Wailab es como se llama nuestra organización nuestro taller viene de un acrónimo que es whatever you want y al principio no se iba a llamar Boteba Yobón se iba a llamar ellos pueden pero surgió un señor muy feminista que hemos comentado antes con la campaña aquella que hicieron no sé si os acordáis Yes We Can y nos fastidió el eslogan y tuvimos que cambiar lo cambiaron ellos es decir al final buscaron ellos pero nos machacó el eslogan esto es lo que os he dicho al principio un absoluto disparate y una absoluta locura y los que nos calificaron de disparatados y de locuras son precisamente los profesionales que trabajan con estas personas y lo que hicimos fue retarles a que era posible y lo conseguimos y sobre todo lo que lo han conseguido son personas y os vamos a enseñar un vídeo que es la historia de Paula el guión se lo ha escrito ella la que habla es ella teníamos intención de que viniese a estar esta noche con vosotros pero bueno ha decidido que prefería estar ausente y lo que sí que la vamos a tener es en el vídeo esto es un trabajo que hicimos para una empresa de la comunidad y lo que no lo hicimos me llamo Paula y llegar hasta donde estoy no ha sido un camino fácil desde el cole ha sido una lucha constante pasé por muchos logopedas psicólogos y formadores mi vida ha sido repetir y repetir y grupos de apoyo y más grupos de apoyo y aún así me costaba no encajaba en ningún sitio ni con la gente normal ni con la gente que estaba peor era como cuando existía la discriminación racial y había bibliotecas diferentes para blancos y negros yo era como la murata y en realidad no encajaba en ninguna un verano mis padres me animaron a que buscara trabajo pero las primeras experiencias en un restaurante no fueron buenas algunas personas están discapacitadas para integrar en realidad el desconocimiento es la primera barrera y cuando hay desconocimientos hay tabúes y mientras tanto me venía abajo hasta que mi familia dijo que eso no podía ser y contactaron con una asociación fue una llamada de desesperación en la asociación consigo el certificado de discapacidad y me forman en la nave aquí había encontrado mi biblioteca ahí cabíamos todos encontré mi lugar en el mundo eso es dar vida empecé a respirar entonces me llamaron para trabajar en una cadena de montaje en una importante empresa daba un poco de miedo pero te enseñaban de otra manera se adaptaban a ti aquí estuve tres años trabajando primero con los compañeros de la asociación y luego con el resto de la plantilla en ese momento soy consciente de lo que valgo porque comparo y veo que las tareas repetitivas se me dan bien me doy cuenta de que soy tan responsable y eficiente como cualquier otro un día recibí una llamada para trabajar en el museo era una nueva experiencia y una oportunidad aquí ya no necesito ningún tipo de ayuda ni información especial soy una trabajadora como cualquier otra soy ayudante de conseje y cuido de los cuadros de que la gente no nos toque de que no les hagan fotos los efectos de trabajar han sido muy buenos aprendes mucho son oportunidades de conocerte y desarrollarte como persona ser más independiente y enfocar las cosas de otro modo es un cambio radical cuando me llamaron para trabajar en la agencia de creatividad pensé que tenía mucha suerte me sentí fenomenal por fin podía sacar las ideas que tenía dentro de mí era una lástima hasta entonces todas acababan rechazadas porque se consideraba que eran absurdas y que no valían que eso era tener pajaritos en la cabeza por eso cuando me dijeron que iba a trabajar con ideas me pareció increíble es un empleo muy chulo en el que me gustaría seguir aprendiendo y avanzando es atrevido con una apuesta y hay que apostar por la vida trabajar es el mejor camino para llegar a la inserción total y con eso creamos un mundo más justo y más capaz el trabajo desbloquea mis sueños antes no tenía metas porque no pensaba que servía para nada ahora ya tengo mi sueño este trabajo contrata un mundo más capaz tercera semana de capacidad bancaja compromiso social bancaja bueno pues este es el disparate y el imposible que no podía ser y os digo algo en el mundo se han hecho muchas cosas de artes plásticas y demás con con los menos convencionales y no es pretencioso lo hemos buscado lo hemos trabajado y es la primera iniciativa que hay en el mundo y se ha hecho en Alicante y yo creo que tenemos que hablar de Alicante y estar orgullosos de este sitio donde vivimos y esto es una cosa absolutamente alicantina yo si me permitís voy a voy a pedir a mi compañero Gonzalo que es el director creativo de la parte vulgar que se venga aquí conmigo y os ponemos una canción que creemos que refleja muy bien muy bien esto muchas gracias y buenas noches gracias saber que se puede querer que se pueda quitarse los miedos